Antes de empezar con nuestro siguiente video, quiero agradecerte por seguirme en MasterDuel En verdad, muchísimas gracias porque ya somos más de mil seguidores ¡What! ¡Qué locura! Muchas, muchas, muchas gracias Y si tú quieres formar parte de esta comunidad Recuerda que puedes agregarme al 635-341-088 Conejo y yo estaremos increíblemente felices por tenerte dentro de nuestra comunidad Así que, muchas, muchas gracias por seguirme Y ahora sí, vámonos con el Videaxo ¡Woo! ¡Tadam! ¡Tadam! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Me pasé, güey! ¡Ok! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ey! ¿Qué tal, Chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al Mega 200 Bienvenidos a un nuevo Videaxo Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un reprint de bomba Que salió en este día, pues ya confirmado Para esta nueva estructura de los Crystal Beasts Que sí, de momento tiene muy buenas reimpresiones Vamos entonces a hablar de qué cartas ya están confirmadas para este structure Y cuántas más van a salir y cuántas faltan y todo eso, ¿verdad? Porque, güey, aparte de que ya van a estar saliendo las cartas nuevas de los Crystal Beasts Pues también nos confirmaron de nuevas reprints muy jugosas y muy buenas Que está haciendo que este producto valga 100% la pena Sea meta o no sea meta, va a valer muchísimo la pena Así que vámonos con las reprints confirmadas actualmente para este structure Ok, entonces empecemos con la primera carta confirmada para este structure La cual es Fully Burial of Gods Esta carta mágica Que bueno, pues te sirve en cualquier otra baraja Y que actualmente yo digo que es Sky Striker la que más abusa de esta carta Pero sí es muy buena y sí te recomiendo que tengas mínimo ahí un parecillo, ¿no? O sea que tengas ahí dos cartas de esta carta Porque pues hay decks que de repente la llegan a utilizar Y llegan a abusar bastante de esta misma, ¿de acuerdo? La siguiente carta confirmada para este estructurado de los Crystal Beasts Es esta carta mágica que es Cosmic Cyclone Muy famosa, muy querida Realmente es necesaria hoy en día Porque pues su efecto de los mil puntos de vida Y de remover una carta mágica rara, mágica trampa En el campo la hace increíble Sí, yo sé que Tifón a lo mejor no pagas puntos de vida Pero con Tifón la mandas al cementerio Y hoy en día en el mundo de Yu-Gi-Oh! Sabemos que mandar algo al cementerio Así que tú digas que favorable Pues la neta es que no Así que también es una muy buena carta Que estará saliendo en el estructurado de los Crystal Beasts Ahora sí, vámonos con la parte jugosa Esas eran las cartas menos jugosas y están bastante buenas Ojito, ahora vámonos con la jugosa Porque nos reconfirmaron también una carta trampa Que es la Ferret Flames ¿Qué? Sí, Ferret Flames Esta carta que a como batallé para conseguirla Y es que no me dejarán mentir Los jugadores que tienen Dinomorfia O algún otro jugador de colección Que esta carta no se pasen Está increíblemente difícil de encontrar Yo la encontré de puro, 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 puro milagro Encontré mi tercia Y bueno, pues ya ahí las tengo Pero en verdad Qué difícil carta Y qué bueno que va a estar saliendo en una reimpresión Porque realmente se requiere Y más porque tal vez esté utilizando un poquito más Hoy en día Por el Dinomorfia Y tal vez algún otro arquetipo Que salga en un futuro Pero Ferret Flames Una carta muy buena Una carta con un efecto bastante cool Que se puede utilizar hoy en día Que pues estaba difícil de encontrar Y pues ahora Al menos en OCG Pues ya va a ser un poquito más sencillo ¿Ok? Vámonos con la siguiente reimpresión ¡Oh sí! Ghostbill Ghostbill va a salir reimpresa En esta estructura Una handtrap muy buena Una handtrap que sí o sí Tienes que tener tres En tu cajita ahí guardada O en tu carpeta O como tú gustes Debes de tener esa carta Porque es increíble Y puede moldearse A cualquier formato Tal vez ahorita No sea una muy buena handtrap Eso debido a una carta Que hay en el En el Despia Que lamentablemente evita Que le tires Ghostbill Pero No significa que En el siguiente formato Tal vez si Ghostbill Sí pueda llegar a seguir usándose O sea La neta Es una muy buena reimpresión Es una muy buena handtrap Ella tiene su reimpresión Al menos aquí en TSG De ¿Cómo se dice? En gold En la nueva pose Y qué mejor que salga En una estructura Para que la gente Que esté batallando mucho Para obtenerla De manera individual Pues sí Te compras una estructura De las bestias de cristal Y ahí te va a salir ya Tu Ghostbill Y aparte pues El day de las bestias de cristal Y vas a ser muy feliz Con esa baraja Así que está bastante Bastante cool Que hayan reimpreso A Ghostbill ¿Ok? La siguiente Reimpresión Es nada más Y nada menos que Shifter ¿Sí? Shifter también estará saliendo En esta reimpresión Está bastante Bastante cool Que salga esta handtrap Que hoy en día Es muy buena handtrap Hoy en día La verdad es que Creo yo que es La mejor handtrap Y que nada más El Flow Wanderers Puede abusar De esta carta Pero la neta Es la mejor O sea Para un turno completo O sea Es Shifter Y el otro es como que Ay caray vas O sea Para un turno completo Al jugador Activándose Shifter Y que cool Que ahora va a tener Una forma ya Más amigable Una forma en común Para que todos Los jugadores Puedan O la gran mayoría De los jugadores Puedan obtener Esta carta Y puedan tener Ese duelo Bueno Contra sus oponentes Recordemos que Tanto Ghostbill Como Shifter Son handtraps Que se les recomienda Yo se los digo Si tú eres alguien Nuevo en el mundo De Yu-Gi-Oh Se los recomiendo Que las tengan Que las guarden Porque esas cartas Van en todas Las barajas Y se pueden moldear En cualquier situación A cualquier meta O formato Entonces son cartas Muy buenas Y por eso Estamos haciendo Un video Porque la neta Que las hayan anunciado En una estructura Al menos en OCG Pues hace que esté Bastante Bastante cool Y muy accesible Y tal vez Lleguen aquí A TSG Y bueno Pues seamos todos Muchísimo más felices ¿Ok? Y la última handtraps Revelada O la última carta Revelada De momento Para el estructurado De Crystal Beast Es nada más Y nada menos Y nada más Y nada menos Que la reina En estos momentos De las handtraps La que todo el mundo Necesita La que todo el mundo Quiere en sus barajas La que va De hecho En todas las barajas No puedes usar Un deck de 40 cartas O de lo que tú quieras Sin tres copias De nada más Y nada menos Que Ash Blossom Que la afrentona Va a tener Otra reimpresión Si Está confirmada Para el estructurado De OCG No Ma O sea Neta Que 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 locura Que esta carta Este otra vez En una estructura O sea Recordemos que salió En el de Este ¿Cómo se llama? En el de fuego Este Valga O sea Fue el nombre Pero en la estructura Este de fuego De los Salaman Great Gracias De los Salaman Great Gracias a ti Que me soplaste Y me lo dijiste A través de la cámara En el de los Salaman Great Salió Ash Blossom Ya por primera vez En común Y ahora está Otra vez En reimpresión Al menos En OCG Recordemos que Estas cartas Están confirmadas Para la estructura De OCG Aquí No sabemos Cómo nos vaya a ir Pero de momento Está sumamente Increíble Que Ash Blossom Tenga una reimpresión Y que sea más sencillo De conseguirla Y que O sea Todo el mundo Lo va a querer Es que Insisto Esta carta Va en todas Las barajas Esta carta Si o si Tienes que tenerla En tu repertorio Ya sea Ahí guardadita En tu carpeta O ya sea En tu baraja Pero es que Neta Esta carta Va en todas Y cada una De las barajas Y afecta A todas Las barajas De Yu-Gi-Oh No importa Que baraja Me digas A todas Las afecta Esta handtrap Y por eso Están buscada Y codiciada Entonces Estas son las handtraps De momento Confirmadas Para el estructurado De Crystal Beast Y las magias Y algunas trampas También confirmadas Para el estructurado De Crystal Beast Cuando se confirmen Más cartas Por su apoyo Que estaré Trayéndoselas Yo aquí A todos ustedes Háganme saber En los comentarios Si te gustaron Estas reimpresiones Para el estructurado Si no te gustaron Y todo ese tipo de cosas Y de igual forma Ustedes creen Que el estructurado Llegue así tal cual Para OC De OCG Aquí a TSG O sea que llegue De la misma forma Con este Con las mismas cartas Que se acaban de revelar Con Ash Con Bella Con Shifter Con Ferret Con Cosmic Y con Foolish Burial of Gods Déjenmelo en los comentarios Yo digo que Cosmic Foolish Burial of Gods Ferrets Y tal vez el Shifter Si pueden llegar A estar en OCG Pero con Bella Y con Ash Blossom Tal vez tengo un poquito De mis dudas Esto debido a que sabemos Lo importante que son Esas cartas Cartas Huntraps Y no sabemos Si realmente Konami diga Como que sí Si las voy a poner O sea O tal vez Tiene pensado Reimprimirlas En alguna otra En alguna otra expansión Como este Hay una expansión Que va a salir este año Que de hecho Vienen reimpresas Otra vez las Huntraps Entonces Algo así Pudiera estar pasando ¿Verdad? Pero si Konami dice También para TCG Va a haber Ash Blossom Este En común En esta estructura Carnales Yo que ustedes En cuanto esté La ¿Cómo se dice? La La preventa De la estructura De la estructura De los Crystal Carnales Compren tres De una vez ¿Te gusten o no te gusten Los Crystal? Compren tres Se los recomiendo O sea Neta Se los recomiendo Bastante Y bueno Y si no te Si no te gustan Las Crystal Y al final No sale el Ash Blossom Pues al menos Debes de tener Alguna reimpresión chida O al menos Puedes hacer Tu de éxito De cristales Y lo puedes Cambiar Intercambiar Con todos tus amigos O lo que tú quieras Pero de que vayan Apartando sus estructuras De la Crystal Beast Deberían de estarlo apartando En caso dado Que se llegue así Porque recordemos Que hay algunas ocasiones Que los de estructurados De OCG Llegan aquí No en forma de estructurados Llegan en forma De alguna edición especial Como una Este No sé Ghost from the past O una gold series O algo así Entonces nuevamente Si llegan a confirmar Que esta estructura Va a estar De forma de estructura Aquí en TSG Les recomiendo Que vayan apartando Su tercia ¿Ok? Y si después Empiezan a confirmar Las Huntraps Pues que chido Es una moneda Un poquito al azar Ese tipo de situaciones A lo mejor Y si salen De impresiones muy buenas A lo mejor y no Solo el destino Y papá Konami Lo harán saber Conforme pase el tiempo Entonces Ahora sí Nos vemos en la próxima Espero te haya gustado Este video De noticias rápidas Pero es que fue Muy 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 bomba Que hayan anunciado Que Ash Blossom Al menos allá En Asia Pues si tenga Reimpresión En una baraja De estas estructuras Para los novatos Porque recordemos Que estas estructuras Normalmente están pensadas Para los novatos Para que tú Juegues con tu barajita Y ya tengas 40 cartitas Y juegas y te diviertas Y ya después La vayas haciendo Más y más fuerte Con otras cartas Pero están pensadas Para que pues se inicie Y todo ese tipo de cosas Entonces nos vemos En la próxima Recuerden que eso Solamente es un juego Y nada más Así que siempre Hay que divertirse Bye bye Chaviza